Bueno, llegas pues, wala... ¿Qué haces? ¿Qué haces, eh? Vuelves a interrumpir a Yushki y te rapo la... Ah, no. Ah, no, que ya es calvo. ¡Calvo! ¡Calvo! Digo, espera. Que no se ha mirado y todo, ¿eh? ¡Calvo, tú! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene! Bueno, llegas pues, wala a todos, que todos, que soy Harry, y estoy en un nuevo vídeo, estamos de vuelta, en un nuevo vídeo de Minecraft con Trollero. ¡Trollero, tú! ¡Sos Trollero, tutos! Porque sos... ¡Sos Trollero, tutos! Y a mí me gusta que seas Trollero, tutos. Porque sos... ¡Ah! ¡Qué turta! ¡Siempre ven las cuejas! Hola. ¡Vamos hacia la villa! ¡Vamos a buscar el pan de este lugar! Porque ya empiezo a tener muchísima, muchísima hambre. Muchísima... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? Has entrado en el modo Super Trollero. Por favor, deja tu like y suscríbete, o si no, tendré que comprar un poquito de chorizo. ¿Qué pasa? Me gusta mucho el modo Super Trollero, la verdad. Podría aparecer más veces por el canal. Gracias. ¡Bueno, chavales! ¡Vamos! Bueno, chavales. ¿No? En plan... Como si fuésemos... En plan... En plan 2016. Aquí hay siete personas, ¿sabes? Vamos a ver si encontramos el pan. Que tengo mucha hambre, por favor. Aquí hay patatas. Bueno, me voy a comer una zanahoria. Bueno, las patatas son la misma tela. Me voy a comer la manzana porque tengo hambre, la verdad. Es que no... Claro, es que tengo hambre. Yuski tiene que comer un poquito. Tiene que cuidar esta... Come, 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 hombre. Esta sabrosura de cuerpo. ¡Ay, cuantísimo pan! ¡Sabrosura! ¡Sabrosura! ¿Qué hacéis, eh? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Mira! ¡Zumo de piña! ¡Oh, qué bueno! Con lo que a mí me gusta. Con lo que a mí me gusta el zumo de piña. ¡Ay! No se lo he bebido ya, yo también. Uy, este zumo... Esto no ha pasado. Esto no era zumo de piña, yo creo. Esto va a pasar. ¿Por qué he cambiado de sitio? ¿Dónde estoy? ¡Ay, es que...! ¿He cambiado de lugar? ¿Se me ha cambiado algo...? ¿Qué...? ¿Dónde estamos? ¿Esto es Minecraft Bedrock? ¡Oh, ya se me ha pasado! ¡Tronero, ¿dónde estamos? ¡Esto es...! ¡Esto es...! ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué le ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué es una hoja? ¿Por qué es papel? No me ataca, por lo que sea. ¿Por qué es...? Debería atacarme, es un zombie. Está planísimo. ¿Zombie? ¿Por qué no me atacas? ¡Zombie! ¡Mira los peces! ¡Ah! ¡Mira los peces! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¡Mira el calamar! ¡Fernando Simons! ¡Hola, chaval! ¡Mira el calamar! El calamar ese no te puede hacer nada, ¿eh? O sea, el calamar ese... Si te hace algo, de verdad, ¿eh? O sea, yo ya no sé. Muy bien. Sería... ¡Ay, mira una villa aquí! Abandonada. ¿Qué le pasa a la gallina esta? Mira, si lo miras de lado parece que no hay gallina. ¡La gallina Turuleta! ¡Ja, ja, ja! Sí que está Turuleta. ¡Hay pan! ¡Qué horror! ¡Mira los aldeanos! ¡Pero hay pan, trolero! ¡Hay pan! ¡Ay, los aldeanos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dios, se está ocurriendo! No lo sé, no lo sé, pero... ¿Te has dado cuenta? ¿Pero por qué hemos aparecido aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo agarrar pan? Seguro que es el lorito. ¡Eh, un libro! No me lo puedo creer. Vale, vale. Eh... Hay un libro, ¿eh? Hay un libro, tolero. Deberías leerlo. A ver, a ver. Voy a leerlo. Dice... Hola, amigos. El día de hoy os he teletransportado a Minecraft Bedrock. Sí, eso ya lo hemos visto. Sí. Y aquí todo el mundo está hecho de papel. Ya. Con todo el mundo me refiero a los seres vivos. Los bloques no, jaja. Para que este efecto se diluya y podáis volver a vuestro mundo, deberéis encontrar el artefacto en las minas y devolverlo a este cofre. Atentamente. Pero, ¿cuáles minas ahora? ¿Qué dice? ¿Qué habla? Estoy de las... Mire, señor. Estoy totalmente harto ya de las minas, tío. Siempre igual. Si le prendo fuego... Estaría guapo, ¿eh? Bueno, en fin. Me voy a buscar algo. Voy a ver si hay aquí al menos una herrería o algo, ¿no? Sí, sí. También te digo... Madre mía, las ovejas... Madre mía, la oveja esta. Pero, por favor. ¿Qué le pasa? Observala de cerca, por favor, todos los dos. Observala de cerca. ¿Qué le ocurre? ¿Me puedes explicar? Porque yo... Mira, hay herrería, tolerotutos. Hay herrería. Voy a ver si encuentro algo. ¡Vamos a la herrería, rápido! ¿Qué es eso de ahí? Hay algo súper raro ahí. Luego habrá que buscar como una mina o algo, ¿no? Porque, claro... Claro, hay que encontrar el artefacto. El artefacto en la mina, tío. Bueno, de locos. Vale, pico, espada, pechera, pan. Menos mal, porque no hemos podido agarrar pan. Y hay ahí... Hay ahí otra, ¿eh, tolero? ¿Te has dado cuenta? Otra ferretería aquí, mira. De tuercas y tornillos Alfredo. Ya, te pico por aquí para no tener que dar toda la vuelta. Aquí tienes el cofre, a ver qué hay. Ahora, mira, tienes otra espada, más pan. Pan y diamante. Esto te lo puedo llevar todo. Tú tomate, lo doy. Así vamos equitativos. Mira, me llevo esto. Así vamos equitativos. Me llevo esto. Sí, sí, sí. Lo llevo todo, ¿eh? Ya, te lo llévatelo. Vale, ¿qué te parece? Ahora hay que buscar... ¿Qué va a haber? Mira los zapatos. ¿Qué le pasa a los zapatos, bro? No entiendo, tío. ¿Y dónde vamos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Llevaré esto por sacas. Ahí había algo raro, lo has visto antes, ¿no? Es verdad. Hay algo con una estructura muy extraña que no acabo de entender qué es. No comprendo, ¿eh? Hay una ovejita pequeñita que también es papel. Qué sombrero más guapo tienes. Pero, tío. En verdad está tan guapo, ¿eh? Pero, tío, no entiendo por qué son de papel. Bueno, imagínate. ¿Los esquetos y los zombies también serán de papel? Los zombies ya has visto a los ahogados. ¿Eso sí eran de papel? Oye, vaya zapatillas me llevas de papel, ¿eh? ¿Has visto? Eso es la nueva moda. Igual es que no me has visto a mí la pechera. Nike Paperwhite se llama. A la pechera. ¿Te gustan mis nuevas Nike Paperwhite? Nike Paperwhite suena... Es buen nombre, ¿eh? Cuidado que te lo roban. Yo... Cuidado que me lo patento, lo patento. Paténtalo, que si no, te lo van a robar. A ver, buenas tardes. Si no hay nada aquí... ¿Qué es esto? ¿Qué basura es esta? Pero, Minecraft... Pero si no hay nada aquí... Bueno, ahí hay una mina, parece, ¿eh? Mira, ahí hay como un agujero. Vamos a ir entrando, yo creo, ¿no? Un poco. Cuidado el agujero. Hola. El agujero agujero. Hay un spawner ahí de esqueletos. Quiero ver los esqueletos. Voy a subir... Voy a entrar por el otro lado. Porque hay un spawner de esqueletos ahí guapísimo. Y quiero ver... ¡Woo! ¡Hola, hola, hola! ¡Mero, chaval! De dos... Eh... No es mal que no me quita la vida apenas. Mira, mira el spawner. El que gira dentro también es de papel. Me muero. Yo te salvaré. ¡Qué tortazo, chaval! Ya está, te salvaré. Vale, me lo llevo. ¿Y aquí qué hay? Bueno, no aparece... Que haya gran cosa. Vale, vamos a bajar, ¿eh? ¡Woo! No puedo comer pan tampoco. ¡Hola! Eh... ¡Uh! ¡Vaya pedazo de rabín, chaval! ¿Dónde está el artefacto? El artefacto, facto. Eh... Yo te diría que hay que bajar primero, eh... ¿Metes un salto allí que...? ¡Uf! ¿Y si metes un salto allí que...? ¡Uf! Muy bien. Lo ha llegado. Muy bien, ¿eh? Aquí bajamos... Nos ahorramos tortas. Sí, sí. Aquí bajamos en plan shiski, shiski, ¿eh? Hola. Aquí bajamos en plan... ¿Estás aquí el artefacto? Shiski, shiski. Eh... Creo que aquí no va a estar, ¿eh? No. No. No, 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 no. Date media vuelta, chaval. Media vuelta y volvemos por donde hemos venido, que ahí la verdad no hay ningún artefacto. No hay nada. Y cuando no hay artefacto, ¿sabes lo que significa? Que el arte es abstracto. Vamos a bajar por aquí. Hola. ¡No! Me muero, 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 no. Qué mal... ¡Qué asco! Estoy, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Eh, hay que... No, 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 no. ¡Bajo ahí! ¡Ostras, chaval, cumple, he jugado, eh! ¡Bajo yo aquí! Vale, vale, vale. Continuamos por aquí. A ver qué tenemos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿No hay nada? ¿Cuánto hierro estamos dejando? No hay nada por aquí, en ningún lado. A lo mejor hay un artefacto más allá. Va a ser, va a ser para el otro lado, yo creo, ¿sí o no? Vale, vale, yo te sigo. ¡Tírale! Vamos a mirar, vamos a mirar. Tiene que estar por algún sitio el artefacto. Vale. ¿Crees que debemos bajar ahí? Tú ya has bajado, por lo que ves. No he bajado, me he caído. Eh, yo creo que deberíamos bajar por ahí. ¡El megasalto! ¡Buf! Pero bueno, ¿dónde has ido? Aquí. Hola. A ver cómo hace el megasalto. ¡El megasalto! ¡Qué bueno! Vale, vamos a ver si lo encontramos por aquí, trolero. Vale, aquí nada. Aquí el artefacto no está. Y aquí tampoco. Vale, no será allí. Oye, de verdad, estoy hasta los narices. Estoy hasta los narices, eh. Yo también, la verdad, que un poco. Voy a subir por aquí, porque es que si no... ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué has visto? Por aquí, por aquí tiene pinta. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Te creo, ¿eh? Te creo, ¿eh? Créeme. Believe me. Lamentable, lamentable, lamentable. ¡Sí! ¡Pan! ¡Pan! ¡No! ¡Yo soy un genio! ¡No! Pon agua, por favor. Pon ese agua, por favor. Tranquilo. ¡Sí! ¡Qué grande, qué grande! ¡Mira, mira, mira, mira! Yo penso en todo. ¿Pero qué es esto? Que no me puedo llevar el pan. Ah, claro. Y antes no me he llevado ni uno de pan. ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Es un cofre? ¡Hola! ¡Mira! ¡El artefacto ya estrella del inframundo! A ver, ¿y qué hay que hacer? Hay que llevarlo al cofre de arriba, ¿no? Pues venga, vamos rápido. ¡Corre! ¡Vale, vale! ¡Corre, corre, corre! Hay que dejarlo en el cofre principal donde nos dijo el lorito que había un cofre. No te lo pienses, ¿eh? Lánzalo con todas tus fuerzas al fondo de ese cofre. ¡Y... ¡Tacaroun! ¿Eh? ¿Algo ha cambiado? ¡Yoski! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto, Java! ¡Menos mal, menos mal! ¿Está todo bien? ¡Vamos a veros el de aros! ¡Corre, corre, corre, corre! Dime que están todos bien. ¿Dónde están? Ojalá los creepers sean... Normales. ¿Dónde estamos? ¿Hemos aparecido en otro lado de otra villa o qué pasa? ¡No hay una villa aquí! ¡Mira! ¡La oveja está bien! ¡Vale, vale! ¡Eres gorda! ¡Bien! ¡Otra oveja que está bien! ¡Vale, vale! ¡El pollo también está muy bien! ¡Oh! ¡Melo mal! ¡Melo mal! ¡Los aldeanos! ¡Los aldeanos! ¡Hola! ¡Están bien los aldeanos! ¡Os me podéis mover por todo lo que me habéis hecho pasar! ¡Qué calma más redonda y profunda! ¡Ay! Las bebidas ahí vacías... Toledo, ¿dónde estás? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Yoski! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Suuu! ¡Fatal!